Ahora te ves distinta Ahora eres diferente Qué bueno que te distingas En medio de tanta gente Ahora ya son tus modos Más refinados que antes Ahora dices a todos Tus frases más elegantes Todas las cosas que le hables Que le digas O que le dirás mañana Conmigo las aprendiste O yo te las enseñaba Todas las cosas creables Que le digas O que le dirás mañana Conmigo las aprendiste Son tiros de mi canana Ahora vives con otro Seguro que ya le diste O ya le hablaste De todo Lo que conmigo Aprendiste Todas las cosas Que le hables Que le digas O que le dirás mañana Conmigo Las aprendiste O yo te las enseñaba Todas las cosas Todas las cosas creables Que le digas O que le dirás mañana Conmigo Las aprendiste Son tiros De mi canana Todas las cosas creables 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 Gracias.